FALTA CADA VEZ MENOS Falta cada vez menos. Para ser precisos, 94 días hasta el 14 de junio, cuando el Mundial de Rusia comience. Pero la ansiedad va creciendo. Y mientras todos se comen las uñas para saber quiénes serán los futbolistas elegidos por cada entrenador, van surgiendo datos para hacer que la espera no sea tediosa. Uno de ellos es el himno de la Copa del Mundo, que si bien será presentado de manera oficial el próximo viernes, ya se filtró en las redes. Y las opiniones están divididas. El tema es cuestión se llama Khaled tendrá dos versiones, una en inglés, interpretada por Jason Derulo, y otra en castellano, que llevará el sello de Maluma. Justamente fue el cantante estadounidense quien compartió la canción en su canal de YouTube. Y rápidamente se viralizó. Si bien los organizadores de la Copa del Mundo aún no dieron a conocer detalles de la fiesta inaugural, se descuenta que Derulo estará presente junto con Maluma, el 14 de junio, en el Estadio de Luzniki, en Moscú. Y no será la primera vez que el artista sea parte de la apertura de un evento deportivo, en el 2016, de hecho, ya lo había hecho en la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos, cantando el tema Want to Want me. Durante mis años de viaje pude ver la belleza de nuestras diferencias culturales y escribí Khaled para celebrar esa diversidad y ser parte de la energía increíble que los fanáticos de los deportes de todo el mundo les dan a sus equipos, afirmó Derulo. Ojo, Khaled será el himno pero la canción oficial se llama Equipo 2018 y les fue encargada la cantante por Polina Gagarina, el rapero Egor Krid y el de J.S.M.S. Quedará en los espectadores de todo el mundo saber cuál de los dos temas será elegido para quedar en la historia. Gracias por ver el video.